Mi nombre es Oriol Villarpul y esto es El Silencio de los Locos. Hola, hola, hola. Sé bienvenida, sé bienvenido a un nuevo episodio de este tu podcast llamado El Silencio de los Locos. Hoy voy a leer la tercera y última parte del relato titulado Un Lazo Sagrado. Este relato está incluido en mi libro El Silencio de los Locos y otras historias reales. Apuntes sobre el amor, el odio, el horror y otras cosas. Este libro, si lo deseas, podrás adquirirlo en Amazon. Si no has escuchado las dos partes anteriores de Un Lazo Sagrado, te recomiendo que las escuches ahora, porque de esa manera entenderás mejor qué es lo que está ocurriendo en este último capítulo. Y ya sin más, procedo a adentrarme en los vericuetos de Un Lazo Sagrado. Poco antes de la hora de la verdad, pocos instantes antes del momento sublime de la irrupción de la tarta nucial en el salón, Yolanda se puso en pie. Dejó la servilleta con delicadeza sobre la mesa. Remató de un largo trago el décimo vaso de agua mineral. Dio un pequeño traspiés al rodear su silla, y sin que nadie la tuviese en cuenta, abandonó el comedor. Yolanda se encontraba en el pasillo principal. Creía conocer el local con bastante exactitud. Pero se equivocaba. Había acudido allí a casar a montones de amigas y amigos a los que luego casi no había vuelto a ver. Comprendió de inmediato que era la primera vez en la que recorría aquellos corredores en estado de absoluta sobriedad. No había probado una sola gota de alcohol. Eso no lo podían afirmar ni los ilegales que servían las mesas, con más voluntad que Tino. Recorrió una galería tras otra. Las plantas de plástico y los cuadros con motivos de cacería inglesa se repetían por todas partes. Pequeños grupos de adolescentes, a las que alguien desbravaría antes del amanecer, correteaban presas del nerviosismo. Se retocaban, pintaban sus labios con brillantina y soñaban con los paraísos que les estaban esperando. De tanto en tanto, un cruce de pasillos daba lugar a un pequeño salón. Allí, unos butacones de polipiel servían de acomodo a quienes la presión de sus galas no las dejaba respirar. En los baños se mercadeaba con los gozos y las sombras. A medida que transcurría la velada, tanto los unos como las otras parecían más reales. Nietos de todas las edades atendían con cariño a sus abuelas que sonreían imaginando un mundo feliz. En aquel paraíso de apariencias fugaces, Yolanda encontró lo que buscaba frente a una puerta en la que un rótulo advertía, solo personal. Unas escaleras la llevarían a la zona de servicio. Los espacios profusamente decorados dieron paso a un mundo de austeridad y cochambre. Yolanda cruzó la puerta y al hacerlo se adentró en otra realidad. Las luces cálidas y la atmósfera de cuento de hadas la habían adentrado en un mundo nuevo. Un espacio bañado por una triste luz fluorescente que mostraba que los más apetecibles manjares que allí servían no eran más que basura. Un grupo de mujeres gitanas pelaba a langostinos sentadas en un corro. Los churumbeles cogían al vuelo las cabezas que sus madres escamoteaban a una futura sopa de pescado. Descascarillaban los crustáceos con manos curtidas por el trabajo y las uñas negras por la miseria. Cuando nadie miraba, chupeteaban alguna cabeza antes de lanzarla a la cazuela. Una de ellas se frotaba los pezones con sus dedos impregnados. Decía que el marisco, aunque de ínfima calidad, era un buen alimento para su churumbel. Cosa que debía ser cierta, pues la criatura mamaba entusiasmado aquella mezcla de sabores. Lo hacía como intuyendo que nunca más lo volvería a acatar. Yolanda llegó hasta la bodega, guiada por su intuición. También contaba con un vago recuerdo de alguna que otra incursión con propósitos poco confesables. Sabía lo que buscaba y al cruzar la puerta dio con ello. Sobre una larga mesa estaban dispuestas varias decenas de botellas de cava Priorat del Procés. Junto a ellas, una caja de cartón con miles de etiquetas de una primera marca de champán francés. Al verlas, Yolanda comprendió que las malas artes de Damián, el encargado del restaurante, eran algo más que una leyenda. Comprendió también la razón por la que no le gustaba el champán. ¿Cómo le iba a gustar semejante mierda disfrazada? En una ocasión que probó champán auténtico, el de verdad, sus lágrimas cayeron en la copa. Sintió algo parecido a la vez que el rimas le recitó a Becker mientras veían las estrellas. Lo hicieron en sentido literal y también figurado. Yolanda sonrió al ver todas las botellas falsas preparadas para el descorche. Sabía que todo ese alcohol, el más barato del Asian Penedès, muy pronto estaría dispuesto para el brindis. Los invitados sorberían el vino espumoso como símbolo de la felicidad que embargaba a todos. Yolanda sacó de su bolso una gran jeringa y un frasco que contenía un líquido de un color difícil de precisar. Era denso y viscoso, pero cuando Yolanda lo virtió en una cubitera para diluirlo con cava, éste pareció desaparecer. Había tardado varios meses en distraer la cantidad suficiente de arsénico, mercurio y yodo. Eran productos habituales usados en las peluquerías para los tintes, tatuajes y demás artes cosméticas. Con todos esos productos había creado un brebaje tóxico por demás. Al combinado, por si fuera poco, le había añadido laxantes como para colapsar los baños del Santiago Bernabéu. Con la tranquilidad de quien ha ensayado mucho antes de hacer algo, Yolanda inyectó la poción en cada una de las botellas. De forma metódica y paciente, cosa poco habitual en ella, atravesó el corcho con una fina jeringuilla. Añadió la dosis que Smirin, un oscuro youtuber malasio, consideraba adecuada para el propósito que Yolanda se traía entre manos. En el comedor, el bullicio era tal que cuando Yolanda regresó nadie la había echado en falta. De modo que se sentó de nuevo a la mesa, se sirvió una copa de agua y sonrió. Los camareros derramaron el cava sobre todo quien se les puso a tiro, pero a estas alturas a nadie parecía importarle. Resulta curioso y también triste el final de los vinos espumosos. Es una bebida reservada a los momentos especiales de la vida. Es elaborada con artes ancestrales y cuidados dignos de la mayor de las envidias. Y a pesar de esas virtudes, suele acabar empapando las alfombras, pringando los manteles, ensuciando las chaquetas y salpicando las cortinas entre el jolgorio general. Después de tanto trabajo y tanto esmero, el champán tan solo humedece unos labios que fingen degustarlo. Termina su vida sin frescura ni fuerza entre la algarabía y el olvido. La emoción crecía de modo inversamente proporcional a la vocalización y la capacidad de comprensión de los presentes. Fue entonces cuando llegó la tarta. Las luces se apagaron en un sorprendente alarde de sincronización. El salón quedó sumido en una penumbra que muchos aprovecharon para sobar a sus vecinas. Las chicas emitieron ese sonido agudo de admiración con el que demuestran que algo es de su agrado. Todos se pusieron en pie, animados por un protocolo no escrito, pero concebido con certera maestría. Elevaron sus copas a la espera de un brindis que refrendaría la eterna unión ante sus amigos, parientes y vecinos. Raquel y Marcelo estaban radiantes y su felicidad iluminaba la sala. Estaban en pie agarrados de la mano. Observaban el salón tan solo iluminado por las luces en movimiento de cientos de teléfonos móviles. Una lágrima furtiva se deslizó por la mejilla de Raquel. Marcelo la secó con las puñetas de su camisa. Se sentían dioses envueltos en una densa oscuridad. La luz de unos pequeños candiles incorporados a un carrito eran la única luz que iluminaba la tarta. Un inmenso pastel de nata, bizcocho, cabello de ángel y trufas confitadas. Sobre ella, en lo más alto y casi en el techo, dos figurillas de novios presidían la escena. Los muñecos vestían del mismo modo que Raquel y Marcelo. Esto fue motivo del reconocimiento general y de una gran ovación. Raquel lloró de nuevo. El maître ofreció a la pareja un largo y labrado sable. Debían hacer los honores con la tarta. La oscuridad reinante no permitía distinguir bien el arma, saber si era la herencia de un antepasado, el resultado de una timba o tan solo un souvenir adquirido en un mesón de carretera a la vuelta de Albacete. Raquel y Marcelo sonrieron. Estaban nerviosos ante tanta expectación. No era fácil coordinar sus movimientos, ser uno solo ante semejante responsabilidad. Se hizo el silencio. La atención de todos se concentró en los novios. Cutróñez, el patán del vídeo, tropezó derribando la torre de copas apiladas en un carrito. —¡Joder! ¡Es que no veo una mierda! —protestó Cutróñez. —¿Cómo quieren que trabaje si me quitan la luz? —Disculpe, señor —dijo el maître, sobrado de ganas de partir la cara a quien no había dejado de joder durante toda la noche. —¡Pero de qué vais, hombre! ¡Así no hay manera de conseguir un buen plano! ¡Ni por casualidad! ¡Yo trabajo con la luz! La ayudante de cámara estaba hasta más allá del coño del embolao en el que le había metido su nuevo protector. Estaba cansada de hacer el ridículo. Estaba harta de que Cutróñez no hubiera cumplido ni una sola de sus promesas para lanzar su carrera como actriz porno. Así que, visto lo visto, encendió una pequeña antorcha que llevaba en su bolsa. Nadie le había dicho que lo hiciera, pero recordaba a algunos directores a los que se había trajinado en el pasado, que solían pedirlo cuando los planos a grabar eran muy cortos o de difícil acceso. Ella solía protestar, aunque nunca nadie le hacía ningún caso. El calor de la lámpara irritaba más su herramienta de trabajo que las muchas horas de matraca con tipos que parecían de acero. No hizo falta la intercesión de Marcelo entre el mestre y el artista del vídeo, que parecían dispuestos a batirse en duelo en mitad del salón. Un ¡oh! interminable embelesó a todos ante los resultados de la nueva iluminación. Los dos profesionales observaron, sin salir de su asombro, la reacción del público. Atusaron sus cuatro pelos, estiraron sus chaquetas y decidieron olvidar sus rencillas y continuar con el evento. Entre tanto, dime y direte, el cava comenzó a perder su virtud y la emoción se impacientó. Pero la velada aún reservaba alguna que otra sorpresa antes de concluir. Raquel y Marcelo retiraron las figuras de los novios que sonreían desde lo más alto de la tarta. Ante la torpeza de la pareja con el sable, la experimentada mano del mestre salvó la situación. Invitó a la pareja a retirar el último piso de la tarta. Era una caja de cartón en forma de pastel que en manos de Raquel despertó la curiosidad del respetable. Todos rieron ante la incertidumbre de la novia. Su expresión evidenciaba que era una sorpresa por cuenta de la casa que ella desconocía. Los 200 invitados la animaron a descubrir el contenido de tan particular recipiente. Con la desesperación de quien ha sido retenida en la más cruda negritud, la angustia de quien conoce su destino tras una espera sofocante, dos palomas blancas abandonaron la caja y emprendieron el vuelo enloquecidas. Las pobres sobrevolaron la sala en un vuelo arrasante que aterrorizó a las ancianas y excitó a las adolescentes. Uno de los pájaros trató de huir por el ventanal ante el que se encontraba la orquesta. El griterío en el salón iba en aumento. Unos valientes, vitoreados por todos, lanzaron sus americanas al aire tratando de dar caza a la paloma. El ave esquivó las embestidas de los borrachos. Debió de sentirse ya libre cuando apenas la separaban unos escasos diez metros de su objetivo. El pobre animal, como un kamikaze, emprendió el vuelo decisivo hacia su libertad. Surcó los primeros metros con el aplomo de los vencedores. Al rebasar la calva del saxofonista ocurrió lo que todos, menos ella, parecían ya saber. La cristalera estaba cerrada. La visión de los campos de cultivo había confundido al infortunado animal. El golpe fue terrible. El pobre bicho terminó sus días allí. Era un amasijo sanguinolento que se deslizó por la luna hasta quedar inerte en el suelo. Se creó un silencio tenso, roto tan solo por algún llanto y por las risotadas de Speedy. Nadie dudó ni por un momento que Damián, el dueño del local, obligaría a condimentar el consomé de la noche con el cadáver del pobre animal. Una vez pasada la primera conmoción, el griterio atrajo por decenas a los invitados de los otros salones. Con curiosidad, riadas de personas abandonaron a los novios de las otras bodas e hicieron piña en la puerta del salón. Desde allí lanzaron sus vítores a quienes se afanaban por atrapar a la paloma que aún quedaba libre. El pájaro, presa del pánico, cagaba a todos en su vida. Por fin, la paloma fue apresada. El crecino del vídeo consiguió cambiar la batería de su cámara. Los curiosos abandonaron el salón y el metr invitó al padrino a proponer un brindis. No resultó fácil recuperar la calma tras tanto alboroto. El dueño comenzaba a apurarse. En apenas dos horas debía tener preparado el salón para otro banquete. Aquella gente parecía dispuesta a quebrar sus rígidos planes, pero él no pensaba ceder. Una sucesión de marchas nuciales se fue acercando desde los salones contiguos. El padre de Raquel se puso en pie. Aclaró su garganta con un poco de champán y un carraspeo. Cuando llegó el momento, el metr le dio la entrada. Entonces, con gran solemnidad, pronunció unas palabras que recordaría toda su vida. Esto, bueno, sí, por los novios. ¡Vivan los novios! Gritó la Sidi, una amiga de la infancia de Raquel, con el pelo naranja y triple personalidad. Alguien que no podía probar el alcohol, pero que hoy había decidido ignorar su tratamiento. ¡Vivan! Respondió una multitud en el salón de al lado. Esto provocó grandes carcajadas en este. El padrino, que destrozó sus tímpanas en su juventud por su desmedida afición a tocar el bombo, necesitó que su hija le explicara la causa de tanto cachondeo. Es que te han contestado los de la otra boda, papa. ¿Cómo dices, hija? No entiendo. ¡Vivan! 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 Resonaron los vítores hasta perderse en la distancia. Al parecer, ellos eran los últimos en brindar. Raquel desistió de hacer comprender a su padre el jolgorio que tenía lugar ante ellos. Los invitados bramaban con cada uno de los vivas de sus vecinos. ¡Venga, papa! ¿Por qué no brindas otra vez? La propuesta no agradó en absoluto al padre, que además de una sordera de manual, sufría de una timidez que rozaba lo patológico. Entre los ánimos de unos, muestras de cariño de otros y una velada intimidación del metr, el padrino se incorporó de nuevo, alzó su copa y se dispuso a repetir el brindis. Esto, bueno, sí, por... Un espantoso grito de dolor sobrecogió a todos. Familiares, amigos y vecinos sintieron el horror que invadía sus cuerpos. Aquel estertor fue seguido por unos golpes tan secos y simultáneos que cualquiera hubiera dicho que se tratara de uno solo. El ambiente festivo se esfumó. Nadie se atrevió a mover ni un músculo. Desconocían qué había podido ocurrir en el comedor contiguo. Las carreras de los empleados se sucedían pasillo arriba y abajo. La tensa situación presagiaba lo peor. —¿Qué pasa? —preguntó la abuela. Con tanto brindis frustrado, la pobre viejita se moría de ganas de atacar su copa de cava. El metr corrió hasta el lugar de los hechos, seguido por los más curiosos. No tardaron en llegar al salón las primeras versiones de lo sucedido. —Están todos muertos. Parece que se han envenenado. Hay al menos doscientos muertos. —Es horrible. —¡Mola mazo! —dijo Speedy, dando la razón al viejo dicho de que hay opiniones para todos los gustos, por talados que éstos puedan ser. Un enorme revuelo se apoderó del local. Gritos histéricos, desmayos, náuseas y vómitos se adueñaron de la audiencia. Nadie se sentía capaz de tomar el mando ante una situación que, de no ser trágica, resultaría grotesca. Yolanda permaneció sentada en su silla desde que comenzaron los hechos. Nadie le prestó ninguna atención. La curiosidad por lo ocurrido tenía a todos absortos, pero en el rostro de la muchacha podía adivinarse que algo no iba bien. Su mirada denotaba que algo en su cabeza estaba comenzando a perder el control. Se levantó de la silla. Lo hizo con una gran lentitud. Parecía ausente del barullo que la rodeaba. Se dirigió hacia el comedor en donde había tenido lugar la tragedia. No le importó empujar a todo aquel que se interpuso en su camino. Algunos listos no dejaron pasar la oportunidad para proponerle algún encuentro, aprovechando el desmayo del reinante. Pero Yolanda no podía escuchar nada ni a nadie. Yolanda se abrió paso entre la turba de curiosos hasta que consiguió ver lo ocurrido. Con el primer grito, comprendió que el más improbable de sus presentimientos se había hecho realidad. La imagen que a ella le hubiera gustado ver, esa que había planeado durante meses, ahora la tenía frente a sí. Pero sus víctimas no eran las que ella había señalado. Al parecer, un imperdonable error había llevado su cóctel mortal hasta la ceremonia equivocada. Yolanda permaneció inmóvil y en silencio ante el fruto de su obra. Los cuerpos sin vida de más de 200 personas y hacían desparramados por todos lados. Tantos cadáveres vestidos de gala y lo excesivo de la situación hacían de aquello la escena final de una ópera romántica. Una de esas en las que todos mueren. En las que en su último suspiro los protagonistas entonan una patética aria que recordar para siempre. Había cuerpos sobre las mesas y también debajo de ellas. Los había agarrados a las cortinas, arañando los visillos en un desesperado intento por evitar lo inevitable. Desde el lugar más destacado del salón, la mesa presidencial, era una última cena fulminada por un perturbado. Había niños y había ancianas. Había mujeres y hombres. Familias al completo habían emprendido su viaje al más allá con el rebusto envenenado del priolato del procés. Los miembros de la orquesta Talentes no salían de su asombro. No podían creer lo que acontecía ante ellos. Paco, Luismi, Richard y Bravo, dirigidos por su impagable cantante María Vargas, destrozaban con rutina el Se fue de Laura Pausini. María Vargas se disponía a remeter con la estrofa más premonitoria de la italiana cuando todo ocurrió. Se fue, me quedó solo su veneno. Se fue y mi amor se cubrió de hielo. La orquesta, con el solo gesto de María Vargas al frente, detuvo en seco su ejecución. No podían articular palabra. Se sabían los únicos seres vivos entre tanta muerte. Estaban atónitos, se miraban entre sí y no podían comprender nada. ¿Tan mal estábamos tocando? preguntó Bravo a sus compañeros. Era el teclista de los talentes desde su fundación, aunque hacía ya tiempo que quería abandonar el grupo y dedicarse por completo a la chorrería de su mujer. Yolanda contempló aquel holocausto sin mostrar gesto alguno que permitiera imaginar sus pensamientos. No sintió lástima, ni por uno solo de aquellos desconocidos. Pobres gentes, con los ojos sin vida y las lenguas en fuga. No sintió nada ante sus miradas de espanto, al ver la expresión de horror y de dolor en los niños difuntos. Niños en los que se adivinaban las últimas convulsiones de sus cortas vidas. Pero Yolanda, aunque su rostro no lo expresara, sí que sentía algo. Muy dentro de ella, en lo más profundo de su alma, lo que Yolanda sentía en realidad era rabia. Rabia por haber errado en su objetivo. Rabia porque algún camarero idiota había llevado las bebidas al salón equivocado. Rabia porque su golpe maestro se había ido al garete. Rabia por... ¡Calma, señores! ¡Calma! No se precipiten en sus conclusiones. Les aseguro que aunque pueda parecer otra cosa, esto es solo fruto de la más pura de las casualidades. Puedo asegurarles que esto no se debe a nada que estos señores hayan podido ingerir. Al menos que lo hayan ingerido aquí. Eso se lo puedo garantizar. Dijo Damián, el dueño del salón, en un intento desesperado por calmar los ánimos. Pero su mala cara no podía ocultar la desesperación que le dominaba. Damián conocía de sobre el nubarrón que se le avecinaba. Sabía que la investigación que se le venía encima traería una mala fama tal a su negocio que lo marcaría para siempre y lo acabaría llevando a la ruina. Sabía de lo que hablaba. Aún tenía demasiado presente el escándalo que le llevó a la cárcel. No podía olvidar el perjuicio económico que le supuso la denuncia de un club de jubilados de Tomelloso. No pararon hasta demostrar que las decenas de cadáveres de animales desollados que colgaban en sus cámaras frigoríficas eran de gato y no de cordero lechal como siempre defendió él. Damián se lamentaba como una plañidera. El tono de su voz y lo patético de sus excusas resultaban irritantes. Tan pesado se puso en su intento por echar balones fuera y por no querer asumir su responsabilidad sobre lo ocurrido que acabó por hacer saltar las últimas clavijas que mantenían el equilibrio de Yolanda. Yolanda agarró la primera botella que tuvo a mano. Sin dudarlo ni por un instante la estampó en la cabeza del patético hostelero. Este se desplomó al instante. Lo hizo pesada y estruendosamente. Cayó primero sobre una de las mesas. Aún con un resto de vida Damián se aferró al mantel con las pocas fuerzas que le quedaban. En su descenso hacia la muerte arrastró hacia sí todos los cadáveres que yacían sobre la mesa. Quienes rodeaban a Yolanda rompieron a chillar. Yolanda exhibió el cuello astillado y sangriento de la botella de cava. Se giró hacia quienes la observaban y se abrió paso entre ellos. Se encaminó hacia el comedor en el que se encontraban Raquel y Marcelo. Aquel salón en el que debía reinar la muerte y que ahora estaba sumido tan solo en el caos. Yolanda caminaba con paso firme. Iba seguida por un numeroso grupo de incautos en los que la curiosidad y el morbo habían vencido a la prudencia. Una vez hubo llegado Yolanda a su destino observó el panorama. Unos invitados comentaban con otros aún más desinformados los confusos rumores que llegaban desde el otro comedor. Yolanda estaba alterada con tanta destrucción. Iracunda por su fracaso caminó despacio mientras recorría el salón. Apenas era consciente de la atenta y temerosa mirada de quienes no habían podido huir todavía. Se detuvo en mitad del comedor. Sus ojos llameantes y su frente perlada con un sudor frío y blanquecino aterrorizaron a quienes hubieran deseado estar en otra parte. Los que estaban de pie se sentaron. Los que ya lo estaban creyeron que en pie les resultaría más fácil sobrellevar tan extrema situación. Algunos despistados ya sea por los estupefacientes o por su propia imbecilidad chismorreaban en los rincones. El fuego en la mirada de Yolanda les hizo almudecer. El silencio se adueñó de todo. Era tal la tensión que el loco palpitar de sus corazones hablaba por cada uno de los invitados. Entre tanto ajetreo, entre tanta carrera en ninguna parte, entre tanto no saber qué hacer, algún incauto había dejado escapar a la única paloma superviviente. La pobre revoloteaba sin rumbo con la resignación y la desgana de quien sabe lo poco que le queda. Raquel y Marcelo miraban a Yolanda desde la mesa presidencial. Al verla tan extraña no supieron qué pensar. Su aspecto estaba descompuesto, su cara empapada en sudor, sangre y champán. En su mano derecha la botella rota con las últimas gotas de sangre del ya difunto Damián. Yolanda se presentó así ante ellos, fuerte y desvalida al mismo tiempo. Todo era tan desconcertante que Raquel vio en su amiga a la víctima y culpable de todo y de nada. Cuando sus miradas se encontraron, una fuerza sobrehumana sacudió a las dos amigas. Fueron unos instantes que a Raquel le parecieron toda una vida. Después, Yolanda fijó su atención en Marcelo. Raquel comprendió de inmediato lo que iba a ocurrir. Apenas tuvo tiempo de pronunciar el nombre de su marido cuando Yolanda caminó a gran velocidad hacia ellos. Nada ni nadie eran un obstáculo en su marcha implacable. Yolanda tropezó con todo quien no tuvo la agilidad para quitarse del medio. Los músicos de la orquesta no sabían si permanecer quietos o echar a correr. Tantas dudas impidieron su huida. Así fue como el Fingers, un guitarrista bastante apañado para tener solo tres dedos en su mano derecha quedó nariz con nariz frente a Yolanda. Al músico se le erizaron los pelos de las orejas. Sin tiempo ni para mojar sus pantalones, Yolanda destrozó la cara del músico de un codazo y le arrebató su instrumento. Una guitarra con cuerpo de caoba y mástil de una pieza de madera de arce. Un instrumento que le había costado toda una vida de privaciones y que ahora, en manos de Yolanda, tenía próximo su final. Yolanda agarró la guitarra eléctrica por el mástil. Como un toro bravo, como el mismísimo Iggy Pop, embistió contra Marcelo con todas sus fuerzas con las que la naturaleza le había dotado. Golpeó en la cabeza al pobre desgraciado con la explosión de toda la rabia comprimida en su interior durante los últimos meses. Marcelo se derrumbó sobre la tarta. Agonizaba embadurnado en bizcocho, nata y profiteroles. Tenía más fracturas de cráneo que un motorista malayo. Apenas mantenía un solo diente en su lugar. Yolanda machacó los restos de Marcelo ante la espantada mirada de su familia. Raquel, todavía congelada por el pánico, apenas pudo emitir un dramático hilo de voz. La guitarra emitía acordes disolantes y frenéticos. El estruendo era tal que el equipo de sonido se acopló con un pitido tan agudo que hizo estallar casi todo el vidrio del edificio. Unos invitados se envalentonaron a otros. Nadie quería ser el primero en tomar la iniciativa, pero todos sabían que algo había que hacer si querían salir vivos de allí. Los más próximos fracasaron en su intento de reducir a Yolanda. Esta, blandiendo su hacha sonora, plantó cara a sus adversarios. Gritó, insultó y amenazó a todo aquel que la miraba. ¡Que no me miréis, hostia! Yolanda se abalanzó entonces sobre todos ellos. Su grito logró eclipsar al creciente acople de la guitarra. Se abrió paso entre los invitados. Yolanda se vio a sí mismo como una fiera acorralada y corrió. Sintió un fuerte tirón en sus manos que le arrebató la guitarra. Sorprendida y confusa, Yolanda miró hacia atrás tratando de comprender. La escasa longitud del cable la había desarmado. ¿Pero qué es lo que pasa? Quiso saber la abuela de Raquel que trataba de silenciar sus audífonos. El estruendo, los chirridos desafinados y los acoples hicieron saltar en mil pedazos los tímpanos de la anciana. Ahora, su dereza de oído sería ya cosa del pasado. Yolanda se vio desprovista de su arma y de su razón. El salón parecía más pequeño y la amenaza de quienes la rodeaban más fuerte. El cerco se estrechó por momentos. Un sudor gélido empapó a Yolanda. Sus ojos titilaban con urgencia. Estaba tan tensa que no dejó de morder sus labios ni cuando los hizo sangrar. Quienes quisieron detener a Yolanda parecían retenidos por una fuerza más allá de lo comprensible. El aspecto de ella era tan aterrador que todos retrocedieron abriendo un pasillo entre Yolanda y Raquel. Las dos mujeres que en su día fueron las mejores amigas ahora se enfrentaban cara a cara. Lo hacían con la sangre inyectada en sus ojos y el odio en su corazón. Raquel con su vestido de viuda mancillado por las vísceras de su Marcelo empuñó el enorme sable con el que tendría que haber cortado la tarta. Un destello frío como la muerte recorrió el filo de acero. Yolanda sorprendió a todos con un salto de tigresa un preciso movimiento que la situó sobre la tarima reservada para la orquesta. Bastó una simple mirada para que el bajista le ofreciera su instrumento sin tan siquiera pestañear. Yolanda se volvió muy despacio hacia Raquel. Ahora empuñaba de nuevo un arma y parecía dispuesta a utilizarla. En el otro extremo del salón Raquel no perdía de vista a Yolanda. Sus facciones estaban alteradas por el sordo dolor que corroía sus entrañas. Rodeó la mesa en la que yacía Marcelo. Con la firmeza de quien está fuera de sí se encaminó hacia el que sin duda iba a ser el enfrentamiento definitivo entre ambas. Madera contra metal. Las dos mujeres esgrimían sus armas con orgullo y decisión. Raquel en una delirante marcha sin retorno obligó a retroceder a Yolanda. Las fuerzas de ambas al igual que su rabia parecían estar equilibradas. El suceder de los acontecimientos había colocado a Yolanda en una situación de ligera inferioridad. El inexorable acoso de Raquel hizo perder terreno a Yolanda. Paso tras paso sin mirar atrás su agónico caminar acabó por hacerla tropezar. El teclado primero y los platos la caja y el bombo de la batería después fueron el pistoletazo de salida que acabaría con Yolanda. Otra vez los cables parecían aliarse en su contra. Como serpientes traicioneras se enredaron entre sus piernas. Se aferraron a ellas como un matrimonio de conveniencia. Resultaba irónico que el instrumento con el que se disponía a liquidar a la que fuera su amiga ahora la hiciera tembalearse hasta perder el equilibrio. Yolanda tropezó una, dos y hasta tres veces. Cayó de espaldas entre micros y atriles para acabar desplomando todo su ser contra un enorme ventanal. El golpe fue tan brutal que resquebrajó la luna en mil pedazos. Sin un triste apoyo al que asirse y ante la inquisidora mirada de todos Yolanda trató de ocultar su terror. Tenía la mitad de cuerpo en el abismo y el resto en el infierno. Yolanda presintió su final. Raquel la observaba inmóvil sin saber qué debía hacer. Había deseado su muerte con tanta insistencia que ahora al verla tan sola y desvalida sintió lástima por ella. Un frágil rapto de debilidad la había rozado. Incluso estuvo tentada de socorrerla ella misma. Pero el tiempo para las dos ya había terminado. Ni en Raquel ni tampoco en Yolanda quedaba ya nada del fuego que las había abrasado. Las dos se miraron por última vez. Comprendieron que ese era el único final posible para su amistad. Yolanda entonces se dejó caer. Se precipitó al vacío. Su caída fue escalonada. El cableado liberó su cuerpo de forma caprichosa hasta dejarlo suspendido por un delgado hilo de vida. Los cables la furia y el horror quedaron atrás. Todos los cables menos uno. El cable del bajo más grueso y resistente abrazó su cuello con una presión creciente hasta asfixiarla. Yolanda ahora sí se encaminaba hacia su muerte hacia un final cada vez más cercano. Yolanda quedó colgada a diez metros del suelo. Murió ahorcada. Su cuerpo se balanceó durante un buen rato sobre la piscina. Allí se celebraba una convención de polígamos que brindaban contra la lacra del matrimonio monógamo. Colgando de la misma pared sobre la que estaba suspendido el cadáver de Yolanda una enorme pancarta proclamaba Poligamia Magna Est. El estupor se adueñó de los polígamos inmersos en plena performance con la que pretendían ridiculizar una forma anacrónica y absurda de entender el matrimonio. Como gesto reivindicativo habían decidido celebrar el acto en el local de bodas más exitoso de la región. Y allí estaban ebrios y orgullosos ufanos y retadores en una piscina concebida para acoger a parejas de recién casados y ante ellos el más dantesco de los péndulos imaginable. Allí como la más extrema representación de los estragos del matrimonio monógamo estaba Yolanda la Yoli el cuerpo sin vida de Yolanda que esgrimía una última sonrisa cadavérica pero sonrisa al fin y al cabo. Sobre ella asomada en el ventanal estaba Raquel parecía una novia en un matadero siguió con la mirada el balanceo de su amiga muerta lanzó una mirada hacia el infinito y también sonrió dejó caer de su mano derecha el sable al que con tanta fuerza se había aferrado ese que comenzó cortando una tarta y acabó por destrozarle el corazón. Queridas queridos así termina la tercera y última parte del relato llamado Un lazo sagrado este relato está incluido en mi libro El silencio de los locos y otras historias reales apuntes sobre el amor el odio el horror y otras cosas si te apetece leer El silencio de los locos podrás encontrarlo en Amazon ya sin más esperando que te haya gustado este relato me despido de ti deseándote toda la felicidad del mundo muchas gracias y nos vemos muy pronto muchas gracias por haber llegado hasta aquí recuerda que si te apetece saber más de mí o conocer mejor lo que escribo puedes y debes visitar mi web www.oriolvillar.es allí encontrarás relatos poemas textos teatrales guiones de cine artículos y muchas cosas más si quieres contactar conmigo puedes hacerlo en Facebook y en Instagram escribe Oriol Villar escritor y allí te estaré esperando si te apetece adquirir mi libro Microdolor escribe en Google Microdolor Amazon y lo tendrás a un solo clic de ti si prefieres el correo electrónico contacto arroba oriolvillar.es es tu opción queridos queridas esto ha sido todo por hoy espero que el episodio te haya gustado y si así ha sido compártelo en tus redes sociales para que otros puedan disfrutarlo igual que tú has hecho y nunca olvides que la belleza es la otra forma de la verdad que te haya gustado y que te haya gustado Gracias por ver el video.